Hola, ¿cómo están? Soy Hernán Jara, solista en flauta de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Y les voy a presentar un programa de tres compositores totalmente diversos. Uno del periodo clásico, preclásico, que es Johann Anton Stammitt. Él es el fundador de la Orquesta y la Escuela de Mannheim, donde él hizo muchas innovaciones en lo que es la composición y también en la conformación de la Orquesta Sinfónica y de los grupos de cámaras. Muchos compositores como Haydn y Mozart fueron influenciados por él. Yo conocí esta obra enseñándola y creo que es muy bonito ahora encontrarme con ella nuevamente. No sé si se ha tocado alguna vez porque es muy poco conocida. Después tenemos al compositor francés Jacques Iver. Para la flauta es un hito importante. Tenemos el gran concierto para flauta que tuve la suerte de tocarlo con nuestra orquesta. Y esta pieza toma algunos temas del segundo movimiento del concierto. Y bueno, de Jacques Iver, puedo decir que él, nacido en los fines del siglo XVIII, fue formado en el Conservatorio de París. También como anécdota puedo decir que él, en plena época de estudio, le tocó la Primera Guerra y tuvo que servir como enfermero. Y después de la guerra, claro, lo condecoraron y todo, pero él, como muchos compositores, estuvo participando en la guerra. Posteriormente se fue a vivir a Italia y volvió a dirigir la ópera cómica en París, donde murió. Y para terminar, el compositor es un flautista joven, digamos, que sale del sistema de Venezuela, el sistema de orquestas que ha formado tantos músicos. Y él es flautista por 32 años de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, compositor y director. Él actualmente está dirigiendo una orquesta de cámara en Chicago y, bueno, ya también me tocó estrenar un concierto de él con nuestra orquesta. Y esta pieza se llama El Baqueano, que es un guiño al hombre de la calle, El Baqueano, ¿no es cierto? Y es una pieza muy linda y muy rítmica.